Brindame Enciende la llama de tu corazón Amame Como tú sola sabes Con pasión Con ternura y ardor Amame Con tu cuerpo de armiño Con tu alma de niño Amame Es un idilio que siento adorada Besarte extasiada Tus labios sentir Entregarte y poder confesarte Lo mucho que mi alma padece por ti Amame Caperucita me siento morir Brindame Como capullo de rosa Que exhala su fragante olor Bésame Con todo el fuego Que enciende la llama de tu corazón Amame Como tú sola sabes Con pasión Con ternura y ardor Amame Con tu cuerpo de armiño Con tu alma de niño Amame Amame Es un idilio que siento adorado Besarte extasiada Tus labios sentir Entregarte y poder confesarte Lo mucho que mi alma padece por ti Amame Caperucita me siento morir Amame Caperucita del alma Amame Que ya me siento morir Que ya me siento morir Amame Amame Que estoy perdiendo la calma Amame Que ya me muero por ti Amame Caperucita del alma Amame Que ya me siento morir Amame Que estoy perdiendo la calma Amame Que ya me muero por ti Amame Caperucita me siento morir